hola hola chicas como están bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas espero que estén súper bien y que estén disfrutando de unas vacaciones hoy comparto contigo vestidos muy bonitos que son de temporada vestidos que los puedes utilizar para diferentes ocasiones hermosas siempre yo les he dicho que no asumamos que somos de esa talla que vemos en el almacén y en la boutique sino que nosotros probémonos ese vestido para que nos entalle cómo es nuestro cuerpo y así dependiendo cómo te lo ves en el espejo así lo vas a comprar puesto que tenemos que tener en cuenta que las marcas no son todas iguales y las diferencias de centímetros de milímetros a veces varían bastante así de que tengamos ese máximo cuidado además hermosas tenemos que cuidar bastante cuando utilizamos un vestido muy glamuroso o muy bonito para la ocasión que lo utilices tenemos que mejorar también nuestra postura el maquillaje es bastante ligero para que esa ropa se vea elegante puesto que si lo pones muy cargado eso no se verá muy bien también es importante que nos conozcamos nosotras mismas para poder evaluar cómo nos queda ese vestido y evitar esos descuidos que a veces nos cuesta un poquito de pena pero si nosotros nos aplicamos bien cómo nos vamos a vestir cómo nos vamos a sentar cómo nos vamos a parar nuestra postura nuestras manos nuestros pies y es allí donde nosotros vamos a ser elegante ese vestido así de que mis hermosas a cuidar esa elegancia y sobre todo hermosas algo que quería decirles es cuidar del lenguaje aumenta bastante tu elegancia la forma como tú hablas eso dice mucho más que tu ropa puesto que puedes decir muy elegante muy bonita muy sofisticada a ciertos lugares pero si descuidas tu lengua pierde la elegancia así de que ojo con eso hermosas a ser siempre elegantes tanto por fuera como por dentro para que seas exactamente una mujer muy sofisticada te has convertido algunos vestidos en tu look favorito para este año 2023 si te hiciera una pregunta cuál fue el color favorito tuyo de este año me gustaría que lo respondieras y que lo dejarás al final del video luego en el siguiente video yo te mostraré cuáles han sido los colores que han estado en moda este año es por eso que no todas las mujeres somos del mismo de la misma simetría así de que escoge tu vestido el que más te guste el que más se acopla a tu simetría y así te verás hermosa elegante glamurosa y muy bonita espero que te haya gustado este video y si te gustó dale like y compártelo para seguir continuando con estos videos